Hola, José de la Giera. Bienvenido a Pasos del Camino, un proyecto del Camino Santiago para el Camino Santiago. Y es un placer tenerte aquí para podremos compartir este rato hablando del Camino Santiago, que es algo que nos une. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de hablar con uno de los pioneros del camino, y que es una cosa que nunca en mi vida lo había pensado, y entonces, no sé, no tengo palabras para describir lo cuanto te quiero agradecer. Muchísimas gracias. Encantado, encantado de estar contigo, Guillermo. Venga, estás casi hace 35 años en el camino. Bueno, ¿te acuerdas cómo en el final del año 80 te enteraste de lo que era el Camino Santiago? ¿Y por qué te juntaste al reabrir el camino, al iniciar el camino, que es una ruta de peleación, y a muchísimas tigas desde la Edad Media? ¿Cómo se pasó ese todo? ¿Cómo empezó tu historia con el Camino? Bueno, empezó como la de muchos, ¿no? Un acercamiento un tanto extraño, sin contar nunca con él, ¿no? En mi caso empezó en la universidad, leyendo, y tuve la suerte del año 86, pasar por el Cebreiro, ver a Baliña, ver lo que estaba allí, lo que estaba haciendo, desayunar con él, escuchar, y ahí empezó todo, ahí empezó todo. No te voy a contar cómo engancha el camino, lo sabes muy bien, pero, bueno, lo vimos nacer algunos, ¿no? Vimos, es una historia, el racimiento del Camino de Santiago es una historia que a cualquiera que se le cuente no se la cree, porque raya el milagro. Cualquier cosa que sea una aproximación al racimiento del Camino de Santiago es hablar de un milagro, ¿no? Hablar de... Yo ahora cuando oíes hablar, ¿no? La Catedral de Santiago, los canónicos, cuánto hicieron, la Sulta de Galicia, cuánto hizo eso, eso no es verdad. O sea, el camino es fruto, el nacimiento del Camino de Santiago, es fruto del trabajo de mucha gente muy humilde, es un trabajo coral, de muchísima gente. La gente habla de la visita del Papa del año 1989, pero si mucho, antes estaba señalizado en amarillo y estaban llegando peregrinos, ¿no? Es una historia de humildad. El camino enseña sobre todo humildad, ¿no? Todos sabéis cómo hizo Bariña, cómo repartió juego en toda Europa. Yo tuve el honor, siendo presidente de la asociación Jacobea, de reeditar aquellos boletines que Bariña lanzaba desde el Cebreiro, por toda Europa adelante, ¿no? Que eran como una especie de llamada, hechos a máquina con su oliveti, y que mandaba por correo, como puramente podía, unos boletines hechos por la noche en el cobreiro, con ayuda de sus sobrinos, muy humildes, pero que eran como una campana de llamada, ¿no? Una campana de llamada. Elías veía pasar peregrinos de vez en cuando, muy raros por allí, y decidió atizar la llama. Había una debilísima llama encendida, él la atizó. Y bueno, yo tuve la ocasión de reeditar, fue para mi honor, aquellos boletines, ¿no? Y ahí se refleja lo que fue exactamente la angustia de Bariña, los momentos malos que tenía, los momentos grandes, su trabajo, ¿no? Que fue, no sé, increíble, ¿no? Se veía también el trato que le dio la iglesia, el trato que le dio la propia gente en Compostela. Le prohibieron editar los boletines en la imprenta de la catedral. Fue una lucha, una historia muy bonita también, una historia a la que se unió muchísima gente, gente muy humilde, gente inesperada, gente insospechada. Y todo tuvo su, además, su culmen en el gran encuentro con Oaxaca, en el año 1887, que fue precisamente impulsado por Arias. Y de ahí nació la credencial, tal como la conocéis muchos. Ahí se pusieron muchas piedras que dieron lugar a la hospitalidad, que también conocéis. Fue una historia preciosa, muy bonita, ¿no? Y luego, pues bueno, los que nos lanzamos en aquella época al camino, pues para nosotros fue una experiencia alucinante. O sea, te puedes imaginar, mira, yo en el año 89, que salimos de Saint-Jean-Pédeport, creo que fueron cinco noches acubiertas, lo que dormimos, seis, no sé. Pero era una fiesta, aquello era fantástico. Sobre todo por una cosa que tú sabes muy bien, que es lo mejor del camino, que no son mis momentos, que la gente. O sea, la gente tratada en cara a cara, tratada en primera persona, es excepcional, es un premio, es un regalo. Entonces, yo resumiría lo que ha sido el nacimiento del camino de Santiago como un regalo. Un regalo, un regalo de la historia que nos han regalado y que además hemos caminado, los que estuvimos en aquella época, seguimos luego trabajando. Hemos caminado unos de gigantes, hemos conocido gigantes. Sí, pero lo veo muy en serio y muy de verdad porque los viví y los conocimos. Genial, genial. Ahora hablando con la gente, te puedo contar una de las últimas historias de estas cosas que nunca más te puedes imaginar que te van a pasar. Como te comentaba antes, yo he hecho el camino en viernes, en 2020. Y he tenido un momento un poco complicado que fue en la etapa de Quiroga-Bonforte, que es la etapa ajena de este camino, la etapa más larga. Y yo he tenido, mira, en ese camino a lo largo de 10 días éramos 3 peregrinos. Yo y una pareja desde Madrid y nada más. Y hemos caminado unos 5 o 6 kilómetros juntos y ellos después decidieron seguir por la carretera y yo me fui por el camino oficial. Entonces, en los últimos 15 o 20 kilómetros de la etapa ya estaba completamente solo. Y yo, más o menos sobre las 12 y media, algo así, he parado en prueba de brollón para tomar un refresco, para acceder a la credencial. Y pues nada, he estado ahí y seguí caminando. Y en ese día, no sé, estaba en unos 42 grados. Estoy en pleno agosto, 42 grados ahí en Monforte, que es una cosa... Muchísimo calor. Lo que pasa es que, pues nada, después de salir a prueba de brollón, saliendo un poco, uno kilómetro o algo así, me enteré que había perdido mi botella de agua. Y en estas sierras que había ahí, con el calor que hacía, no me estaba sintiendo muy bien. Pero seguía siempre caminando, siempre caminando. Unos, no sé, yo creo que quedaban algo como 5 kilómetros para llegar a Monforte mismo. Estaba pasando ahí por un pueblo pequeño, no te sé decir el nombre, ni idea. Vago en muchísimo calor. Y esto sobre las dos, algo así, una y media, dos. Y no había nadie en la calle, no hay nadie en la calle, nadie, no sé. Estaba muchísimo calor, más el coronavirus, calor. No había nadie en la calle. Y yo me voy acercando y me acerco, acerco más o menos, en el centro del pueblo, cuando hay un crucero, cuando veo que afuera de una casa, ahí sentada, estaba una mujer. Una mujer con 80 años, sola. Ahí, solo, sí, 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 viendo las cosas, mirando las cosas. Ahí, sin estar haciendo nada, sentada. Y a su lado tenía dos botellas de agua. Tenía dos botellas de agua. Y la primera cosa que él ha hecho, cuando me he visto, me dice, ¿quieres un poco de agua? Y yo, ¿cómo no? Entonces él no me da un poco de agua. Me gerenó la botella y me ha dado una botella de agua y yo seguí caminando. Y por más pequeño que pueda ser este momento, por más pequeño que sea el gesto de esta señora, de esta paisana, creo que son estos momentos que hacen el camino de Santiago lo que es hoy. ¿Sabes? Y ha tenido otras historias, otras historias quizás más gordas, así por decir, pero... Estar ahí, me encuentro, no había nadie en la calle, solamente esta señora. Y a su lado, tener dos botellas de agua. Y sin yo decir una palabra, me preguntar si quiero un poco de agua, ¿qué voy a hacer? Son estas cosas, ¿sabes? Sí, sí. Y el camino es como tú lo dices. El camino lo hace la gente. Humildemente, ¿sabes? Además es una lección permanente de humildad. Habíamos comentado que es que igual a todo el mundo bajo las mochilas, todo el mundo es lo mismo. Todo el mundo sufre lo mismo. Y además proporciona una cosa muy importante. O sea, tú ves a un peregrino en camino, desde fuera del camino, parece que va en una burbuja. Ajeno a todo. Parece que está viviendo un periodo criminal. Y yo he definido ese estado como una especie de viaje a Ítaca, pero pasando por Esparta. Por eso, cuando la gente te dice, no, bueno, es que hay que evitar Castilla porque es fea en el camino francés, ¿no? Es tan absurdo, ¿no? Pero vamos a ver, siempre se ha dicho que se nace al camino en montañas remotas, ¿no? Se muere en Castilla y se resucita en Galicia en una tumba al final de la tierra. Pero, ¿cómo vas a resucitar si antes no has nacido y antes no has muerto? Es decir, tienes que pasar por todos los estados, ¿no? Yo respeto muchísimo la gente que hace 100 kilómetros, pero ni los admiro ni comparto absolutamente nada de lo que hacen. Porque me parece que se están perdiendo algo muy importante. Que tú no puedes ir a un museo y ver la última sala. Es decir, aunque nada más que puedes hacer 100 kilómetros al año. Empieza en Pirineos o donde quieras y haz 100 kilómetros cada año y ya llegarás. O sea, ¿hay que apagar algún incendio? ¿Acaso hay que correr? Nadie te pido que corras. Nadie te pida que apagues un incendio, ¿no? Y luego el camino, además, produce una cosa muy importante que yo creo que es el valor que quizá más apreciamos todos. Que es el distanciamiento. El camino te distancia. ¿Te distancia de qué? Te distancia de tu vida social. Te distancia de tu trabajo. Te distancia de tu gente. De distancia absolutamente de todo y de tralada a otro mundo, ¿no? Y de repente te meten en un espacio, no es otra cosa que un espacio sagrado, legado por la historia. Y por ahí, normalmente, va lo mejor del ser humano. Hombre, ahora han cambiado mucho las cosas, pero yo te juro que siempre que he hecho el camino, he encontrado lo mejor de la gente. O sea, difícilmente. Siempre hay algún detalle, claro. Pero difícilmente encuentras la parte mala de la gente en el camino, ¿no? O sea, mejora a todo el mundo, no mejora a todos, ¿no? Y luego, lo que habíamos comentado, es que es una cura permanente de humildad. Y luego están también los abuelos, que dicen, no, es que se acaba el camino. Se acaba el camino. El camino no se puede acabar nunca. O sea, mientras haya un solo peregrino. Uno. Y camina, y camina, y camina, y camina hacia una tumba en el fin de la tierra. Y hace camino. ¿Qué más nos da? El camino va a estar ahí siempre. O sea, que hay modas y que hay cosas que, desde luego, no nos gustan a muchos, es verdad. Pero que eso acabe con el camino es frotundamente mentira. El camino no va a acabar. Es imposible, no. Es como dices. Mientras hay un caminante, hay un peregrino, hay camino. Venga, mira. Volvemos un poco atrás. Ha sido... Si me enrollo, me cortas. Si me enrollo, me cortas bien. No, no, no te preocupes. No te preocupes. Mira, yo también... Perdón, es café. Es café, pero no es café portugués. Lo siento. Porque es café nuestro, que es malísimo. Es achicoria. Yo estoy deseando cruzar la frontera de nuevo para conseguir café. Y yo también, para mí ir ahí. Y ya te digo, cuando abra la frontera, me acerco ahí y vamos a un furancho a comer unas tapas y beber un vino de la casa, ¿vale? Cuenta con ello. Venga. Cuenta con ello. Mira, ha sido fundador de dos de las asociaciones más importantes y que hicieron bastante por el camino. Bueno, en una primera fase, la AGACS, la Asociación de los Amigos del Camino de Santiago, y ahora la FICS. Cuéntanos un poco, en el inicio, cuando fundas estas asociaciones, en qué consistía vuestro trabajo. Sí, te cuento. Mira, la AGACS, lo que existía era la Asociación de la Coruña, de la provincia de la Coruña, que creó Baliña, ¿no? Creó Baliña y que ahí estábamos todos. Estaba Antón Pombo, estaba Paco Singul, estaba yo mismo, un montón de gente, Mario Clavel, etcétera, ¿no? Un montón de amigos. Pero vimos que eso se nos, a la muerte de Baliña, en el año 89, eso se quedaba pequeño. Es decir, veíamos que había más caminos en Galicia. Había más que el camino francés y más que la provincia de la Coruña, ¿no? Entonces fue cuando se decidió, decidimos entre unos cuantos, crear algo más amplio, ¿no? Con más base. Y fue la Asociación Galega de Amigos del Camino que se creó en sobrado en diciembre del año 92. Y ahí empezamos, nos repartimos en equipos, y ahí empezó el trabajo de redescubrir y, a veces, reinventar caminos como el portugués en Galicia y luego en Portugal, luego primero desde Tui y más adelante ya en esos 93 y ya más adelante, en 94, 95, desde Ponte de Lima y ya luego con Alex Rato, el gran Alex Rato desde Lisboa. Y ahí se creó el camino portugués central, el camino primitivo con Ricardo Polín, el camino inglés en el que trabajamos muchísimo con Manolo Urueiro. El camino de Fiestera y Busía, donde Antón Pombo y yo fuimos luego desterrados en la Catedral de Santiago por paganos, por de alguna manera quitarla de la exclusiva, cuando era un camino histórico fantástico. Y luego lo que hoy se conoce como Camino Sanabrés o Camino Mozárabe, que realmente, simplemente don Eligio Rivas, que fue nuestro primer presidente de la Asociación Galega, el que hizo la investigación, conmigo y con más gente, y le llamó Camino Meridional. Ahora sí le cambiaron el nombre, Camino Meridional. Es decir, trabajamos en todos los caminos y trabajamos fortísimamente. Y creando, además, albergues míticos como el San Roque de Corcullón o Herbón, donde se practicaba en Galicia la hospitalidad tradicional. Sabes que en Galicia es la hospitalidad del asunto, pero nosotros quisimos crear ese tipo de hospitalidad. Y luego la FICS, la Fraternidad Internacional del Camino, surgió simplemente porque había una necesidad clara de unir a la gente que estaba en todo el mundo luchando por el camino. Y, bueno, pues trabajamos desde esas asociaciones que en cada momento respondían realmente a una necesidad del camino. Y, bueno, así fue. Y luego, en otras historias más, como la Vía Mariana, que es un invento de taberna, de lo que estoy muy orgulloso. Ya vamos de Galay. Y la verdad es que no se para. Ahora sabes que estamos en una lucha muy... Bueno, hemos vivido batallas que hemos ganado y muchas que hemos perdido. Y ahora estamos en algunas batallas en defensa del patrimonio del camino que son harto jodidas, como sabes. No, estamos hablando de la Cruz de Ferro. Estamos hablando del Embalse de Yesa en el camino francés por Aragón. Estamos hablando del Castorupario en el camino portugués. O sea, son verdaderos insultos al patrimonio del camino. Y mi próxima pregunta va exactamente en ese sentido. El trabajo que hacéis en la preservación del camino, en estos puntos, ahora más enfocado en estos tres puntos, ¿en qué consiste el trabajo de la preservación del camino de Santiago? Mira, te contesto, voy un poco al principio. El camino es un legado. Es un legado de la historia y lo que pretendemos es devolver ese legado en las mejores condiciones posibles al futuro, a futuras generaciones. Entonces nos encontramos que nos enfrentamos a potencias muy grandes. En su momento yo recuerdo, cuando yo era presidente de la AGAC, que nos enfrentamos al monstruo del polígono industrial de Opino sobre el camino francés. Por ejemplo, a la entrada misma de Compostela pretendían hacer un polígono industrial enorme en la altura del aeropuerto, en el paso del camino francés después de Opino. Bueno, pues ahí convocamos hasta una manifestación que entramos en el obradoiro con pancartas, patimos cobre. Como no te puedes dar una idea, estuvimos muy solos porque nos enfrentábamos a potencias muy grandes. Hablábamos de la empresa Fadesa, hablábamos del alcalde de Opino, de mucha gente con mucho poder y sin embargo paramos aquello. Por eso hay que luchar por las cosas en las que crees, aunque a veces pierdas esas batallas. En estos momentos el patrimonio del camino está viviendo un momento muy delicado, muy crítico. ¿Por qué? Pues mira, para hacer un resumen de lo que pasó, te diré que cuando la Sulta de Galicia sacó la última ley de protección del camino de Santiago y hizo la última delimitación del camino de Santiago en Galicia, todos los alcaldes protestaron por la franja de protección, que era de 30 metros a cada lado. Y protestaron porque les parecía mucha protección para el camino. Cuando son gente que se beneficia tremendamente del camino de Santiago. ¿Qué sería Melide? ¿Qué sería de Melide sin el camino? ¿Qué sería de Azúa? ¿Qué sería de Porto Marín? Sin embargo, esa gente quiere los beneficios del camino, pero absolutamente para nada cualquier esfuerzo que represente defender el camino. Son políticos. Y entonces a esa gente nos enfrentamos ahora y nos enfrentamos en muchos sitios. Nos enfrentamos en Viesa, nos enfrentamos en la Cruz de Ferro, nos hemos enfrentado en Fonce de Badón, nos estamos enfrentando en el Castro Grupario. Es decir, te enfrentas con gente que no tiene la más mínima intención en absoluto de defender un bien que es de todos. Y en el camino francés todavía peor, porque todos sabéis que es patrimonio de la humanidad. Entonces, imagínate, si el ataque a un patrimonio mundial es el que es, ¿qué no será ese ataque en otros caminos más olvidados o que no están delimitados? Recuerda que el camino portugués, por ejemplo, no está delimitado oficialmente. Mejor ejemplo que tienes es el polígono industrial de Asgándaras. Sí. Bien. Sabes que eso me lo encargó patrimonio. Sí. Y bueno, realmente he hecho un trabajo que soy muy orgulloso, que fue sacar el camino del polígono industrial de Porriño. Bueno, la batalla fue campal, porque todos los hosteleros que estaban en el polígono, bueno, nos boicotearon continuamente las señales, nos boicotearon. Pero bueno, no le pueden poner puertas al campo, ¿no? Y en estos momentos la alternativa al polígono industrial de Porriño está ahí y es un hecho. Pero es un ejemplo claro, ¿no? Porque el alcalde de Porriño estaba absolutamente a favor de los hosteleros. Ser hosteleros es una cosa muy buena. Y ser hosteleros del camino también. Pero lo que no puedes pretender es hacer del camino un negocio absoluto para ti solo, ¿no? A costa exactamente de los peregrinos. Y bueno, pues sí, es un buen ejemplo el del polígono industrial de Porriño. Es un buen ejemplo. Y lo que sí, yo veo que ahora cuando estamos muy solos... Mira, yo recuerdo cuando hicieron las obras del Monte del Gozo, nos manifestamos 16 en el Obradoiro. Fue la manifestación más absurda de la historia. Llegamos con una pancarta y unas piedras desde el Monte del Gozo. Llegó Jesús Jato con su bicicleta y una piedra para hacer otro Monte del Gozo en el Obradoiro. El problema es que fue el 24 de julio, el día del apóstol, y estaba toda la tropa formada y una infanta de España, la infanta Pilar, presidía la ofrenda al apóstol. Y entonces nos detuvieron, nos detuvo la policía a la entrada del Obradoiro. Y nos salvaron los periodistas, porque llamamos a los periodistas y dijeron, mirad, están deteniendo peregrinos en el año 92, en vísperas de un año santo. Entonces nos soltaron y nos dejaron hacer nuestro pequeño montón de piedras. Pero lo que decía, ahora estoy bastante contento porque ya no estamos tan solos como estaba. O sea, éramos muy pocos. Y ahora lo que veo es que hay un movimiento de muchísima gente a la que hay que estar muy agradecidos, que se ha unido y que están ayudando muchísimo. Ya no hay tanta impunidad, ya no pueden hacernos lo que nos hacían antes sin que de alguna manera mucha gente proteste. Y toda esa gente que protesta lo hace además de una manera altruista. Seguramente no lo hacen por ellos mismos, lo hacen por los que vienen detrás. Y eso es muy importante, esa pervivencia, ese dar. O sea, el camino es dar y eso es muy importante. Y más en la defensa del patrimonio del camino. Y luego hablaremos de otra cosa, si quieres, muy importante, que es la hospitalidad, que me interesa mucho hablar de ella. Sí, ya vamos a llegar ahí, está casi. Venga, vamos a la pregunta de un millón. Mira, yo te puedo decir, ya te conté un poco de mi historia con el camino, pero yo debo mi vida al camino. Yo soy una persona antes de hacer el camino y soy una nueva persona, mucho mejor de lo que era después de hacer el camino. Y esto, como yo, miles de pervinos sienten lo mismo. Entonces, que el camino significa todo para mí, significa mi vida, es todo. Es como reconectar con uno. O sea, es como dices, nosotros cuando estamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, no es que seamos nosotros, pero estamos en una vida cotidiana, una vida diaria, que es siempre lo mismo. Y en el camino tenemos la oportunidad de ser nos mismos, de sermos verdaderos y reales. Y de estarmos ahí, de reconectar y de ganar fuerzas para un año nuevo que viene ahí de trabajo. Y además, yo soy muy devoto de Santiago, y es también una ruta de espiritualidad, de prevención hasta Santiago. Entonces, el camino significa todo para mí. Y para ti, ¿qué significa el camino? Bueno, a ver, la pregunta es jodida. Es difícil, porque estoy en el grupo donde nos incluimos los que significa muchísimo. Más que nada por lo que nos ha dado. Es que nos ha dado mucho más de lo que le hemos entregado a él. Yo he sido hospitalero, he sido peregrino, sigo siendo peregrino, evidentemente. Y del camino solo hemos recibido beneficios. Pero realmente es muy difícil decir qué se siente. Antes comentábamos, tú ves a un camino, tú estás desde fuera del camino, y ves a un peregrino que está en un camino, y parece que va ajeno a todo. Está en una burbuja, está viviendo su camino, y parece como si está en otra dimensión, ¿no? Bueno, pues esa dimensión es lo que nos regala el camino de Santiago, lo que comentábamos del legado de la historia. Por eso, al considerarlo un itinerario sagrado, queremos protegerlo, queremos protegerlo, pero no porque, sí, las piedras son muy importantes, pero sobre todo el espíritu. A mí cuando me preguntan, mira, oye, ¿en Santiago quién se ha enterrado? ¿Quién se ha enterrado? ¿Santiago? ¿Prisiliano? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Dices, hombre, algo tiene que haber, pero evidentemente en Santiago lo que está es el espíritu de Santiago. O sea, independientemente de quién sean esos huesos, es evidente que eso ha creado un espíritu. Ahí habita un espíritu de miles, de miles, de millones de personas que se han acercado hasta ahí. Eso se siente. Eso se siente en todas las encrucijadas del camino. Tú sabes que nunca estás solo. Por mucho que vayas en montañas remotas, por mucho que te encuentres al borde del cansancio definitivo, tú sabes que antes que tú eso lo ha sufrido mucha gente y que ha llegado a ese cumbre occidente mucha gente antes que tú. Entonces, ese espíritu de Santiago es lo que sostiene el camino de Santiago. Bueno, yo he discutido mucho con mucha gente, soy muy discutón, ¿no? Y tengo amigos canónicos y siempre discuto con ellos también, ¿no? Porque últimamente les digo, mira, os habéis equivocado tanto, os habéis equivocado tanto, 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 que cada vez más el propio camino es la meta. Y se indignan, ¿no? Se indignan. No, el camino será, la meta está aquí. Sí, la meta está donde cada perrerino quiera situarla, ¿no? Y se equivocaron ya cuando pusieron cerrar las puertas al campo con Finisterre. Y se equivocan ahora cuando de alguna manera están imponiendo una burocracia tan verdaderamente absurda a gente que va con un bastón de marijal en la mochila, gente que sueña el camino, que muchos perrinos, sobre todo jóvenes, ya ni entran en la catedral, siguen de la, encuentran más en Finisterre. ¿Eso es culpa de los perrinos? No. Ni yo les he dicho muchas veces que hagan autocrítica. Que hagan autocrítica. O sea, ¿en qué han convertido la catedral de Santiago como usted? ¿En qué la han convertido? Yo estoy convencido que si Santiago algún día que tiene, está ahí arriba y lo vemos, esa sonrisa tan bondadosa para todos sus perrinos, cualquier día sale y empieza a bordonazos con todos ellos, ¿no? Después de lo que han convertido. La catedral de Santiago es un santuario de perrinación. Si dormían los perrinos allí en el tripod. Es decir, no pueden convertirla en un ente ajeno a la perrinación, en un ente ajeno a los perrinos. No pueden recibir a los perrinos de esa forma tan burocrática, tan falta de alma, coño. Si se encuentra más espiritualidad en cualquier humilde iglesia del camino que en la propia catedral de Santiago o Compostera, ¿no? Entonces, bueno, ya desbarro. Tú córtame, ¿eh? Tú córtame porque yo me enrollo y... No, mira, ahora que hablaste, que hablaste en estas iglesias, capillas pequeñas del camino, déjame contarte una que fue de las mayores, de las sorpresas más grandes, que he tenido en mi camino, fue exactamente en el camino primitivo, en 2019. En el invierno también encontré. En el invierno también. Pero quizás más especial porque es en Asturias. Cuando yo, en la primera etapa, cuando Nadia, yo mucho menos lo esperaba, en la primera etapa, no sé, después de Esclampero, creo, cuando me encuentro con la capilla más pequeña de siempre, y ya sabes, como portugués, dedicada a la Virgen de Fátima. Y yo, en Galicia sí, en Galicia sé que hay un culto, un culto mucho grande a la Virgen de Fátima, pero en Asturias, en un pueblo con cien personas, nunca en mi vida me imaginaría encontrarme una capilla dedicada a la Virgen de Fátima. Y es una cosa muy sencilla, que tenía tres hilas, la imagen en el centro, y la puerta aberta a los peregrinos, y el sello, y nada más, no estaba ahí nadie. Y además, yo, y fue, y solo lo he sentido, yo sentí una paz, una paz interior en ese sitio, solo he sentido en Santiago. En más, Nadia lo he encontrado. Y para mí, son estos pequeños regalos que el camino te va dando, que te quedan para siempre, ¿sabes? Y ahora, vamos en el sentido, como te ha dicho, yo soy hospitalero voluntario. Y mejor que yo, tú lo sabes, que ser hospitalero no siempre es fácil. Y yo tengo, yo me encanta ser hospitalero. Y por eso, por eso que estoy dos, tres veces al mes. Y hay cosas, y yo tengo una historia que, que nunca, otra, otra que nunca más en mi vida me veí, y es cuando ahí te entieras, te enteras, que los peregrinos gustan el trabajo que haces como hospitalero, ¿sabes? Mira, una cosa, y yo estoy, soy hospitalero en un albergue con 42 literas. Y sabes que en el albergue, en el camino portugués, los meses con mayor, con más, porque no son mayo y septiembre. Y yo, los primeros días de mayo, yo trabajo de noche, en una fábrica. Y la asociación que gestiona el albergue, me ha pedido para ir, hacer unos dos, tres días, porque, porque el funcionario, el hospitalero que trabaja ahí todos los días, he tirado unos, unos días de vacaciones. Y entonces, yo como tengo tiempo por la tarde, me, me, me estuve ahí de hospitalero unos, unos tres días a la semana. Y en uno de esos días, no sé si, uno, uno o dos de mayo de 2019, ha estado ahí de hospitalero, ha estado ahí de hospitalero. Y yo, como hospitalero, me gusta siempre dar un poco de mí a cada uno de ellos. Intentar siempre hablar un poco como, de él, con todos los preguerinos. Y en ese día, para ver cómo son las cosas, y aquí también, en un poco de tema de la masificación, en el albergue, que tiene 42 literas, yo he tenido que, dejar ahí adentro, 58 preguerinos, 58. Gente con, con colchones en el suelo, otros en el, en el sofá, no sé, fue una locura. Y, y en un día, como, como estos, es casi imposible, dar, dar ese un poco de atención a cada uno, a cada, a cada preguerino. Y yo, lo he hecho el mejor, que, que puedo, que puedo hacer. Y pues nada, esto pasó, ha estado ahí algunas veces más, de hospitalero. Y cuando, pasado, unos veces, me voy al camino, me voy al camino, otra vez en el primitivo. Y miren, en la última etapa, llegando a Santiago, ahí, en un, en una parte, cerca del aeropuerto de Santiago, yo estoy caminando, miles, adelante de mí, miles atrás de mí, peregrinos. Cuando, de pronto, veo un peregrino, que está haciendo el camino, al revés. Haciendo el camino al revés. Y va, pasa por mí, y me mira muy en serio. Y yo, miro atrás, muy en serio para él. Él mira también atrás, en serio para mí. Y me mira, y empieza, empieza a correr, y me da un abrazo. Y yo, joder, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás todo bien? ¿Necesitas algo? Pues nada, mira, ¿eres Guillermo? Sí, sí, soy Guillermo, pero ¿cómo me conoces? Mira, hace tres meses, en el inicio de mayo, he estado contigo, cuando estabas de hospitalero, en la albergue de Tarnel. Y yo, y yo empiezo, empiezo a llorar. Porque, nunca en mi vida me imaginaría, volver a encontrar, un peregrino, que ha estado conmigo, en un día como ese. Porque, a ver, se, 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 con 15, 20 peregrinos, ahí siempre, puedes, tener un poco más de contacto con él, trocar a, el móvil, a las redes sociales, o lo que sea, y saber un poco más. Y, y me doy de pronto, con, con una persona así, y me caigo, y me caigo llorando, porque, ¿qué voy a hacer? Ser hospitalero es, no sé. Y, ahí viene, viene, viene mi próxima pregunta. Tú también has sido hospitalero. Y has sido hospitalero un albergue tan especial como, como el albergue de, de Corcubian. Háblanos un poco sobre, sobre esos tiempos. Sí. Bueno, el albergue de Corcubian, además, es muy especial, porque nació con el desastre del Prestige, ¿no? Y, es muy especial para todos. Además, ha sido una, maravillosa escuela de hospitalidad, siempre, ¿no? Mira, yo, a ver, yo conocí la hospitalidad, tradicional del Camino de Santiago, la de Manotendida, pues, como una pionera, el año 1990, en Hornillo, Lourdes y Uc, pasábamos por ahí y nos encontramos un cartel en una casa que decía, podéis tomar café. Entrábamos allí, un pasillo largo, y al final estaba Lourdes con sus cafeteras y simplemente había alquilado una casa y daba hospitalidad, sin más, ¿no? Yo siempre pensé, la hospitalidad, mira, no tiene apellidos, o sea, tan hospitalero y tanta hospitalidad se puede dar en un albergue público como alguno privado, como alguno que cobra, como alguno que no cobra, es decir, la hospitalidad de Manotendida es una forma de estar, una forma de recibir, una forma de compartir, ¿no? Por eso, yo no quiero nunca poner el apellido a la hospitalidad, ¿no? Corcubión ha sido una cosa muy participativa siempre, ¿no? Ha sido una cosa muy vivida en un lugar, pues, oye, estábamos nosotros y solos allí y, bueno, ahora que no soy nadie y una casa de putas hacían metros con los cuales compartíamos todo incluido el espacio exterior, ¿no? Y ha sido siempre una historia maravillosa, ¿no? De acogida y un hospitalero sobre todo aprende mucho. Mira, nosotros ya en la casa habíamos determinado que, y bueno, sabes perfectamente a qué voy a referir con esto, que nadie debería estar más de 15 días de hospitalero en un turno porque no lo soportas. Es tal, no ya el trabajo en sí, porque hospitalidad es igual a la energía, hay que limpiar, 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 porque no tienes un minuto para ti, sino por la intensidad de sentimientos, o sea, esas despedidas por la mañana uno por uno a todos los peregrinos con los que has cenado, sabes que muchos de ellos no vas a volver a verlos jamás, ¿no? Esa intensidad de sentimientos es difícil de soportar más allá de 10, 15 días, es muy fuerte, es que es muy fuerte y tú lo sabes perfectamente porque lo has escrito antes lo que se siente. Entonces, nosotros ahora estamos pensando en proponer y es la siguiente batalla que tenemos en FIX y ya lo hemos presentado al gobierno español, proponer la hospitalidad tradicional del Camino de Santiago como patrimonio mundial, como patrimonio de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad. Esa hospitalidad que viene de lo profundo de los siglos, es decir, no estamos hablando de un fenómeno nuevo. Es hospitalidad de mal atendida, hospitalidad sin apellidos. ¿Qué es hospitalidad tan específica del Camino de Santiago? ¿Qué nos distingue en el Camino de Santiago aparte de otras cosas? De la ruta de los Apalaches, de la ruta de las Xanas en Asturias, de todos estos caminos senderistas. Entre otras cosas, la hospitalidad tan especial, tan sentida, pues queremos proponerla para patrimonio de la humanidad porque creemos que es un bien intangible maravilloso, que ha disfrutado muchísima gente y que queremos relanzar también cara al futuro. Ya ves que por proyectos no queda, es decir, palmaremos pero moriremos con proyectos para adelante en el camino, ¿no? Genial, genial. Porque es que hace falta, hace falta defender precisamente ese espíritu. Sin duda, sin duda. Venga, mira, te voy a enseñar algo. ¿Y dónde viene la... Y sabes muy bien lo que es. ¿Y dónde viene mi próxima pregunta? Pero déjalo tocar, ¿vale? Ok. Ok. Gracias. 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 Pues, Antón, Antón, también... el sonido no iba muy allá. Sí, sí. Mi grupo va a traer un lado de su automático. Pero, además, de la pasión del camino tienes también la pasión por la gaita. Sí. Y la gaita, la gaita galega, también es una tradición que está mucho asociada también al camino al Santiago, también. Es galega, más la tradición galega pero también al camino. Sí, sí. ¿Dónde viene primero, dónde viene la pasión que tienes por la gaita y por la música tradicional galega? Y después, quería mucho que hablases de uno de estos mil libros pero mucho de áreas del camino. Por favor. Sí, mira, a ver, bien, ser gallego significa, sobre todo ser gallego del rural, significa nacer y crecer con la gaita. Entonces, no te podría decir cuándo nació eso, ¿no? Lo que sí te puedo decir es lo que disfruto con ella, ¿no? Muchas veces no sabes lo que te llena, salir solo con tu gaita en esas montañas, sabes que vivo en una montaña y tocar solo para ti, ¿no? Eso es una sensación única, maravillosa. Al camino he tenido que dejar la gaita, ya no la llevo al camino porque es que no podía ser, o sea, cada vez que llegabas a un sitio se montaba una fiesta, era un sin vivir, un no parar de tocar y disfrutaba a todo el mundo bailando y bebiendo menos yo. Entonces, sí que no, que raramente la llevo. Sí, el último camino que hice que participé con un amigo portugués, Carlos Tascier de Lisboa, sí, sí, llevé la gaita porque él estaba empezando a tocar y dije, mira, voy a llevar mi gaita y vamos a ensayar por el camino y entramos en Compostela tocando hecho de dar queridinha, en Compostela, no, perdón, en Redondela, tocando hecho de dar queridinha con mi gaita, ¿no? Sí, es una verdadera pasión, sí, y además es un disfrute yo, la música llena mucho, ¿no? Llena mucho y la música va a tradicionar más. En Portugal, además, sabes que en el norte de Portugal tenéis la gaita de Joles, que es muy similar a la nuestra, ¿no? Y tenéis además la gaita milandesa, que es una maravilla, es una verdadera maravilla y yo he tocado con muchos amigos portugueses y entre los mi amigo Nuno Díaz, que es un fenómeno y le mando un saludo si es que está viendo esto y bueno, si la música siempre es magnífica, ¿no? Ahora, ya te digo yo, al camino no vuelvo con la gaita. Venga, ¿y cómo te has lembrado de juntar todas las tradiciones jacobeas y no solo que están hacia el camino de Santiago en Aires del camino? Bueno, yo participé en dos libros, participé en un libro de Aires del camino y el último que saqué es Camino de vuelta, que sí es, Camino de vuelta sí está muy referido a lo que son también las tradiciones y las vivencias del camino desde muchos puntos de vista, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a un relato precisamente porque estamos en el camino portugués, tú estás en el camino portugués, que es la taberna de Pepe Lacónico, que era la taberna de un tipo todavía, no quiero ni ubicarla para que no me la estropeen, de un tipo que le llamamos Pepe Lacónico porque estábamos trabajando en la investigación del camino de Santiago, entrábamos en su taberna y no nos saludaba, no nos saludaba y no nos hablaba, nos ponía el vino y le llamamos Pepe Lacónico, ¿no? y un día le acabamos preguntando, oiga, ¿usted por qué no nos dirige la palabra? ¿Por qué no nos habla? Y se quedó mirando a nuestros planos, a nuestras cosas, decía, es que vosotros, ustedes son del catástrofe, hay que acabar con nosotros, y dijimos, no, mire, no, no somos del catástrofe, hemos vivido aventuras de verdad maravillosas, ¿no? Porque en la época que estábamos buscando los caminos ha sido un continuo amanecer en el camino de Santiago, yo, me hace mucha gracia ahora, ¿no? Cuando todo el mundo habla y dice la historicidad, la historicidad pura de los caminos y me río porque claro, he vivido eso y tengo que decir que cada época tuvo su camino, es decir, no es lo mismo una vía romana, no es un camino prerromano, no es lo mismo un camino medieval que discurre sinuosamente de feria en feria, de sopa boba, sopa ilustrada, de una vía romana que era para paso de vías, de tropas y pertrechos, de un camino real, de un camino de sochesco, cada época tuvo su camino y el siglo XXI tiene su camino también, el que busca la historicidad pura y dura y mira que yo tengo derecho a decir esto porque lo he trabajado a pie de obra y lo he trabajado en los archivos, lo he dejado en todas partes, el que busca la historicidad pura y dura se confunde porque ¿qué ocurre cuando la historia es un periodo industrial, es una autopista, es un aeropuerto, es una concentración parcelaria? Cada época ha tenido el camino que debe tener y quizá el que merece y también me hace mucha gracia cuando al referirse a los caminos pues se desprecian algunos como bueno esos caminos son inventos bueno yo quiero invitar a todo el mundo a que invente para mí el camino francés es sagrado, es muy importante porque es de donde venimos todos pero yo invitaría a todo el mundo a recorrer el camino olvidado a recorrer el camino de invierno que tú hablaste la propia vía mariana yo qué sé de alguna manera abrirse a estas rutas históricas que todas tienen un derecho de pervivencia y que además la historia la hacemos todos los días la historia la hacemos todos los días el camino francés desde luego nos aporta muchísimo pero cualquier recodo del camino olvidado es tan importante también depende de quién lo viva y cómo lo viva por eso en ese sentido bueno pues yo creo que tenemos que estar con la mente bastante abierta venga te lo digo pero dice una persona que soy el primer defensor del camino francés pero a la vez te digo esto otro mira una cosa y ya que hablaste en en vías romanas yo no puedo dejar de hablar de Braga ya que soy de Braga y que la historia del camino está enteramente ligada a Braga también en este caso tenemos que hablar de la vía mariana pero antes déjame enseñar algo ¿vale? y después y después ya hablamos un poco de qué es la vía mariana y cómo nació y sigue ahí la vía mariana ¿vale? pero ahora hablanos de esto dinero vai vai юсь cada brindinha vai marinho no no tú no no em là ela e do seu pai vai marinho 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 Adiós. Una de las cosas que más me encanta en la Vía Mariana es esto mismo. Mira, tienes la oportunidad de pasar estos sitios tan increíbles como ya está, ya hablando de Braga, ya, solo por hablarnos de Braga ya merece la pena visitar. Después pasa por el único parque nacional de Portugal, teniendo ahí ahora mismo el santuario de Nuestra Señora de la Peneda, que es de las cosas más increíbles que puedes conocer en tu vida. Después, a Franqueira, en Galicia, a su paso por Santiago y a la llegada a la Virgen de la Barca en Muchilla. Háblanos, háblanos un poco sobre la Vía Mariana, por favor. Bueno, la Vía Mariana nace como nace en todos estos caminos. Yo es que creo que va algo más por lo que callo que por lo que cuento, ¿no? Mira, la Vía Mariana nace en una taberna con el amigo Luis Freixo. Mira, los dos vivimos en el rural y hemos trabajado mucho por los caminos de Santiago. Entonces estábamos en una taberna muy cercana, aquí a mi casa, el Chalán, y estábamos tomando vino porque a Luis le encanta el vino ácido y a mí también. Y hablando, hablando, Luis, ¿por qué no hacemos algo por esto, por el rural? Y se mostró de acuerdo, ¿no? Y entonces vimos que la dueña del bar todos los años nos contaba que iba en peregrinación a la Franqueira, al santuario de la Franqueira. Y dije, Luis, ya lo tenemos, pero si lo tenemos delante, si hay peregrinaciones vivas en lo más autóctono, en lo más profundo de la antigua Galaetia, y hablo de la antigua Galaetia incluyendo el norte de Portugal, porque yo me considero bracarense, por gallego soy bracarense. Decimos, Luis, si conseguimos unir todos estos santuarios que están vivos, con romerías vivas, esos santuarios, es decir, desde Braga, siguiendo a Santuario de la Peneda, Santuario de la Franqueira, nos enseñó los milagros de Amil, nos enseñó la escravitude, el vicio de la portal en Santiago de Compostela, hasta el fin del mundo, en la barca de musea, si conseguimos unir todas esas peregrinaciones que están vivas, haremos un camino, un itinerario imparable. Ojo, que no es camino de Santiago, como tampoco lo es el camino de San Andrés de Tricidio, pero es un itinerario indescriptible. Además, mira, fundamos la asociación Villa Mariana y tenemos una presidenta maravillosa que dice, es que es un camino femenino de la mujer, de las diosas madres. Es más, en Braga tenéis, yo tengo un gran amigo, arqueólogo, que me dijo, mira, es que en Braga ha aparecido una placa dedicada al culto, del culto a la diosa egipcia, Isis, la diosa de todas las diosas. Entonces, lo tenéis ahí, ya te diré dónde, enseñaré dónde. Yo lo sé, no te preocupes. Vamos con un camino femenino, si el camino de Santiago es un camino masculino, la vía mariana es el itinerario de la mujer, es el itinerario femenino. Claro, Luis y yo decimos en prueba, bueno, nosotros realmente quisimos hacer un camino para nosotros por las tabernas, pero como resulta que las mejores tabernas están pegadas a los santuarios, por eso hicimos un itinerario para los santuarios. Bueno, es una broma, pero sí lo que es muy serio es que quisimos hacer un trabajo coral, es decir, muy participativo, muy abierto, y se han incorporado en la vía mariana las asociaciones parroquiales, asociaciones de vecinos, cámaras municipales, ayuntamientos, asociaciones de base. Ha sido un trabajo muy intenso y muy coral. Lo que hemos hecho Luis y yo simplemente es coordinar, y sin un solo euro de subvención pública, nunca, no queremos dinero, no, porque eso lo estropea todo. Y entonces ha estallado, está empezando a llegar gente de toda Europa, lo que pasa que, bueno, eso fue dos años antes de la pandemia, imagínate, nació, y esperemos que ahora la gente vuelva. Es un camino muy solitario, muy duro, durísimo, es una experiencia, una experiencia única, y una experiencia que yo, por lo que llevo viviendo, es, verdaderamente estamos muy orgullosos, muy contentos de haber hecho un itinerario autóctono, un itinerario internacional, además, un itinerario de la vieja Galáezia, y es un itinerario que se viene a unir a itinerarios distintos, como en el de San Andrés de Isidro. Y, bueno, pues, lo que hay que hacer es disfrutarla. Lo que hay que hacer es disfrutarla. Y, además, estamos muy agradecidos al apoyo que tuvimos en Braga desde el minuto cero. O sea, fue llegar allí y decir, nosotros también somos bracarenses. E inmediatamente tuvimos un apoyo extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y muy contentos, sí, sí, estamos muy contentos de esto. Venga, mira, una pregunta quizás un poco más fácil. A ver, una de las cosas que me encanta en todos los caminos, sea la Vía Mariana, sea el Camino de Santiago, sea otras, cualquier, son los lugareños que toda la gente, por donde pasamos, que mucha gente no lo conoce, pero que son increíbles. Claro que en el Camino de la Francia tenemos que hablar de Cebrero, de la Correllejo, de Pamplona, de José Svalles, de la etapa de los Pirineos, lo que sea. Pero yo te voy a hablar. La pregunta viene en el sentido de que, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, ahora en el Camino de Invierno, Belézar es una cosa que mucha gente no lo conoce y yo me encanta. Pero hay un sitio en el Camino por Dues, que quizás lo conoces muy bien, que toda gente lo debería conocer mucho más, que es Santiago y Ñodo Monte, en Padrón, que es una precisidad. Y como este, hay muchos. Yo os gustaría que se puede decir, ¿cuáles son para ti los lugareños, los lugares en el camino que deberían ser más conocidos y poca gente lo conoce? Sí, bueno, me voy a referir a dos. Uno, ya me lo dijiste, porque viene al pelo, que es Santiago y Ñodo Monte, que es muy desconocido en Padrón. Y la culpa no es soltera. La culpa la tienen dos entes. Los propios peregrinos, que tienen prisa y no se paran a ver lo que tienen alrededor. Y las autoridades públicas, que parece que ocultan los tesoros que tienen en sus propios lugares. Me parece una verdadera vergüenza que los peregrinos lleguen a Padrón y no vayan a Santiago, es que es absurdo. Además, ahí, mira, en la peregrinación hay una cosa fantástica de la literatura de Pórica, los relatos de peregrinos. Y en el siglo XV a finales llegó una gran comitiva a Padrón, la del varón Leo de Rosmital. Y se acercó a Santiago y Ñodo Monte y cuenta uno de sus relatores de la peregrinación, Gabriel Tetchel, cuenta que uno de los servidores del barón Leo de Rosmital metió la cabeza entre dos piedras que hay en Santiago y Ñodo Monte, que todavía siguen allí, porque sé cuáles son. Y tuvieron que estirarse sus piernas a poder sacarle de ahí. Es decir, cuando en el siglo XX te envía de cuenta que las peregrinaciones se dirigían a Santiago y Ñodo Monte, no entiendes, porque en el siglo XXI los peregrinos ignoran eso. Ese es el primer lugar. El segundo es un lugar, para mí, muy especial, y que invitaría a todo el mundo a que se detuvieran él, porque, no sé, todo el mundo tiene el suyo, yo tengo este, que es, bueno, me estoy refiriendo al Camino de El Salvador y me estoy refiriendo a Santa Cristina de Helena, la capilla prerrománica ramidense de Santa Cristina de Helena. Es excepcional, además del patrimonio mundial, es algo excepcional lo que se puede sentir ahí dentro. Yo invitaría a todo el mundo a que, además, es que el camino hay que hacerlo sin prisas. ¿A qué correr? O sea, tú no vas a apagar ningún incendio. Si es que tengo una semana para hacer el camino, y dices, coño, pues no vayas. O sea, vete, o sea, no te pongas límites. Vete cuando puedas, pero no te pongas límites. No corras. Mira a tu alrededor. Si tienes que estar dos días en un sitio, ¿qué más te da? O sea, ¿quién te empuja? Entonces, yo propondría eso, fuera prisas. Fuera prisas y lanzarse al camino sin ningún tipo, ni de prejuicios, ni de prisas. Que no vamos a apagar ningún incendio. Yo, además, bueno, al tenerlo de tu pregunta, los espacios que hay en el camino, maravillosos, no vamos a hablar de un arte, no vamos a hablar de tantos, son infinitos, pero todo el mundo tiene su corazón puesto en el mundo. Sí, yo te contesto. Venga. Mira, estamos casi llegando al final, pero antes, dos últimas preguntas. Difíciles, difíciles, ya te digo. Mira, imagínate que podríamos volver atrás en el tiempo y tú podrías voltar a vivir otra vez tu mejor momento en el camino. ¿Cuál sería? A ver, es que los hay innombrables. Yo te he dicho. Los hay innombrables. El mejor momento en el camino siempre es la primera vez que entras en el Obrador. Vamos a ver, yo es que yo no he encontrado nada que supera eso. Es decir, que hay momentos increíbles. Yo recuerdo un amanecer saliendo de Estella con aquellas amapolas, aquella cosa, Montejurro, Alfondo, coño que... Pero el sentimiento de entrar por primera vez delante de Santiago, eso es impagable. Es decir, es indescriptible. Y a mi humilde opinión, yo creo que eso ha sido siempre mi bajo recuerdo. Sin duda, la primera vez que entré como peregrino. Sin duda. Genial, genial. Mira, ahora que hablas en amanecer, yo he tenido, no sé, quizás el amanecer más bonito que he visto en mi vida, justamente en el camino de invierno, en las médulas. Yo he estado intentando. Perdona, te presento a Peter, mi gato, que es el único testigo que hace la crítica, ¿sabes? Cada vez que pasa por aquí me estaba echando unas miradas raras. Y le he cogido para que salude. Es un cabrón, critica mucho. ¿Qué tal, Peter? Estaba diciendo que uno de los mejores amaneces que he visto en mi vida fue el año pasado. Yo me quedé a dormir en las médulas. Y después, por la mañana, salí caminando. Y el camino después de las médulas sube un poco más y hay un punto que empieza a bajar. Pero en ese punto hay también un pequeño desvío que te lleva a un mirador, que creo que es el mirador de las perdices. Creo. Orellán, creo que se llama Orellán. No recuerdo. Creo que es Orellán. No sé. Y entonces, como me encanta disfrutar del camino, he tirado un tiempo y subí. Ahí me fui al mirador. Y te puedo decir que fue la mejor cosa que he hecho, que fue un momento increíble poder experienciar aquello. Fue genial. Genial. Si es que la Poblás es impresionante, aquello es único. Venga, José, está muy legado al final, pero antes, una última pregunta. ¿Cuál es tú? ¿Qué deseas para el futuro del Camilo? Pues mira, yo creo que un poco lo hemos ido a volado por toda la conversación. Lo único que deseo es que siempre haya un peregrino que coja su mochila, cuelgue el alma del bordón y tire y tire y tire y venga y venga y dale hacia esa tumba de Occidente. Eso es lo único que deseo. No deseo ni que vayan muchos ni que vengan pocos. Deseo que eso siga ahí. Y nada más. Y es por lo que hemos luchado todos. Tú, yo, todos los que hemos estado, los que estamos, los que siguen estando ahí. Que haya un único peregrino siempre que camine. Nada más. Es poco. Y pedir y un ruego. Que el camino siga dando lecciones de humildad a todos. Que esa es su mayor grandeza. Nada más que eso. Genial. José de la Quiera, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Oye, pendiente ese vino. Ah, no, no. Seguro, seguro. Mira, mañana aquí en Portugal empieza a ser el desconfinamiento. Y yo así que vuelven a abrir las fronteras me tengo que acercar de Galicia porque además tengo otras cosas para hacer ahí. Entonces, que seguro que temprano lo hacemos. Muchísimas gracias, en serio. Gracias a ti. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Chao. ¡Gracias!